Hola, soy Fito y hace algunas semanas vengo haciendo macetas de madera, pero la verdad es que ya estoy un poco aburrido. Así que decidí usar estos retazos para hacer nuestro proyecto, un puente para gatos. Debido a que tenía estas maderitas cortadas del mismo tamaño, lo primero que quería saber era si me alcanzaba para el largo del puente. Y luego agarré otra tablita de un proyecto anterior para cortarla y hacer dos camas que se unirían a este puente. Aproveché este momento para lijar todas estas partes antes de pegarlas y no encontrar un buen ángulo para lijar. Utilicé cinta azul para no tener que quitar después los residuos de la cola. Y me puse a prensar. Obviamente esta madera se va a mover, estaba curvada, estaba pandeada, pero a la hora de usar los soportes de metal se enderezó, así que no hay problema por eso. Quise pegar estos dos pedacitos que me sobraban para que sea un poco más acogedor y para luego poder ponerle un colchoncito o algo así a los gatos. Y prensé estas dos caminas. A la hora de hacer los agujeros para cada uno de los peldaños hice una pequeña guía para que los huecos fueran lo más homogéneos posible. Y luego agarré mi taladrito y hice estos agujeros. Y los hice una vez, y otra 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 vez, hasta que me aburrí grabar. Con estas dos camitas listas agarré de nuevo la guía y les hice unos agujeros a los cuales podría amarrar el puente. Con todas estas piezas listas, primero había que ordenar. Traté de jugar Jenga, pero en verdad no son exactamente iguales estas piezas, así que no funcionaría, lo que sí hice me puse a lijarlas todas. Ahora sí, con todas las piezas listas, lijadas y limpias, no me puse a hacer el acabado. Para variar, de rubio monocoat le das una sola capa y te olvidas. Y también le di el acabado a las camitas, les estoy diciendo camitas porque no sé qué otra cosa decirles. Una vez que se aplica todo el acabado, esperas unos minutos. Remueves el exceso con un trapo y queda bien bonito. Estas toquitas las pinté de negro y las utilicé como separadores entre cada uno de los peldaños. Y luego puse los soportes con algunos tornillos. Y una vez terminado el puente, hay que llevarlo a donde los expertos. ¡Suscríbete al canal! 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 Chau